Bueno, el penal con Chilaber tiene... Yo más o menos antes de que él pateaba el penal yo sabía dónde me iba a tirar, sabía lo que iba a hacer. Uno cuando enfrenta un partido baraja distintas alternativas de lo que puede suceder durante el partido y bueno, sabía que si había un penal no iba a patear Chilaber y había estado mirando videos y todo a donde él los pateaba y bueno, tuve la suerte de poder contenerlo pero había una cosa que también me incomodaba que también fue esa reacción extemporánea mía que se produce cuando le conté gol penal porque él en todos los goles que había hecho a los otros arqueros se iba y se los gritaba en la cara y eso me parecía realmente mal, mal me parecía mal y me daba mucha bronca entonces fue como descargarme con todo eso aparte que yo había tenido una pequeña historia con él jugando por la U contra Vélez y había cierta rivalidad así que por eso fue esa reacción sobre Julio González le va a pegar Chilaber así va Paraguay por el primero Chilaber tapó Vargas tapó Superman Vargas al corner lo grita con el alma el arquero chileno no pudo el capitán Chilaber esto sigue cero a cero tiro de esquina para Paraguay ahí está Chilaber cara a cara con Vargas Chilaber ¡Aaah! ¡Brando Vargas! ¡Espectacular! ¡Nuevamente repite por dos! ¡Sergio Bernabé Vargas! ¡Aaah! ¡Qué increíble, ah! ahora puede decir que lo tiene de hijo esta vez fue sin diálogo excelente la tapada del arquero de la Unión no es que me ponga la camiseta pero es el arquero de la Unión ¡Aaah! ¡Aaah!